bueno chavos bienvenidos sea nuevamente aquí estamos este en esta ocasión vamos a cambiar esta parte que le dicen percha porque porque éste ya no tiene más apriete y pues se está gastando el tornillo este el perno si miran aquí tiene ya un desgaste mayor antes lo tenía poquito pero ahora ya es más grande y por esta parte no puedo alinear el camión que de hecho yo no lo yo no lo llevo alinear yo lo alineó al rato les voy a enseñar como como lo alineó yo pero lo he lo he comparado con con otro chavo que lo lleva a alinear con la computadora y lo alineó yo y está igual o sea un poquitito diferencia la un poquito de diferencia entre la alineación de ellos con mi alineación al ratito lo voy a enseñar como bueno en otro vídeo les voy a enseñar cómo alineamos nosotros el camión de la parte de enfrente pero mientras vamos a cambiar esta parte que ya la tenemos aquí entonces vamos a darle ah bueno antes de que se me olvide pues quitamos el el bumper porque los tornillos están acá adentro miren acá adentro y que he hecho que batallamos quitamos este por allá adentro cuando el bumper estaba puesto batallamos un resto si lo hubiéramos quitado por aquí hubiera estado papita pero bueno pues entonces vamos a ni hablar son cinco tornillos que vamos a quitar uno dos y ahí hay cuatro de que lado ya aflojamos uno lo aflojamos primero antes de empezar a a quitarlo dijimos vamos a aflojar uno primero a ver si no está tan difícil porque yo hablé con dos mecánicos que me lo repararon pero no hay que me lo cambiaran pero no tienen tiempo entonces pues vamos a tener que hacerlo nosotros y aquí estamos listos bueno chavos hay que poner atención miren ya ya la andaba regando andaba quitando los tornillos allá pero antes de empezar a quitar tornillos y todo eso tenemos que levantar el camión del chasis de la parte de donde se va a quitar la percha en este caso de la izquierda lo vamos a levantar de aquí del chasis ok del chasis para que la muelle quede libre para que la muelle quede libre y podamos remover la percha y el tornillo ok entonces vamos aquí conseguimos este estos troncos para que nos den la altura porque están alto ok pues vamos a como dice pues a levantarlo a levantarlo ok chavos ahí está hasta se le salió la melcocha la a la grasera miren todas las 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 muelles quedaron totalmente sueltas sin hacer fuerza son los de atrás y acá las de enfrente también entonces ya la llanta ya está dando vuelta le pusimos aquel aquel palo ahí nomás por seguridad y vamos a empezar a remover los tornillos de estos quitamos los tornillos y después es posteriormente después de quitar los tornillos vamos a quitar el perno ok bueno pues vamos a quitar esto y a ver qué sale ok chavos miren en esta ocasión tenemos el dado pero el dado es muy pequeño la entrada del dado es de 3 octavos y la pistola que tenemos es de media entonces no cabe entonces para pegarle aquí se puede quebrar la racha entonces lo que vamos a hacer es hay dos opciones ponemos este aquí y la golpeamos ok con golpes suaves no tan duro ni tan ni tan suave y la otra es este poner una otra llave para hacerle presión aquí miren entonces vamos a estirarle conforme a los golpes de la pistola vamos a darle como estironcitos leves no todo de un chingazo porque muchas veces se puede quebrar la tuerca o el tornillo en cambio mucho en empujamos despacito pero en leve este vamos a hacer la función de la pistola vamos a darle y ahí está ok bueno entonces así es como lo vamos a dar bueno ahora sí como ya lo aflojamos ahora sí le podemos dar con la racha porque porque ya tenemos es para sacar el la tuerca ahí está ok entonces vamos a sacar el tornillo primero vamos a tratar de calarle si el tornillo sale como si tuviera cuerda esto no tiene cuerda sino que a lo mejor está oxidado entonces si los tiramos como que si tuviera cuerda así sale pero en muchas ocasiones no sale ok entonces no le peguemos así porque podemos joder la cuerda si tienen un mango de de plástico de palos estaría mejor ahí está ok entonces vamos a quitarlo ok ya removimos los dos tornillos que estos tornillos son son este los que atoran al perno tienen una un resaque que el tornillo lo atraviesa así y ya no se mueve entonces ahorita este chingamos te lo vamos a tratar de quitar con una perica a lo mejor hay una llave para esto da pero no no sé no sé cuál la verdad vamos a calarle con una perica aunque ya volvieron aquí vamos a darle vamos a poner la perica está aquí tratar de que apriete lo más que se puede y ahora le vamos a dar con el marro como les había dicho leve ay wey pero no sé no sé para cuál lado este todos los tornillos son para la izquierda pero ya ven que algunos van al revés entonces vamos a chequear el perno que tenemos para a poner ok chavos miren la rosca es normal como cualquier otro tornillo para la derecha aprieta y para la izquierda se afloja entonces vamos a darle para la izquierda así dar algunos golpecitos como les había dicho a ver que se afloja si no pues no este pedo va a estar duro yo creo que aquí es donde nos va a hacer batallar este jale bueno chavos el pex se complicó este pedo está ahí en duro ya le quitamos la grasera le metimos por ahí este la floja todo y en él y pues la regué porque no me no averigüe si hay alguna llave para esto que le podría dar aquí con el estilzo pero si lo jodo se va ya valió madre verdad entonces ahorita estoy tratando de averiguar si hay alguna llave algún dado que que vaya aquí para para buscarlo bueno chavos miren este encontré un dado un dado a este igual que este 15 16 pero no de seis lados el que tiene 12 y lo metí con el marro le di unos chingadasos para que entrara a presión entonces ahorita vamos a cargar el camión de aire y le vamos a dar ojalá y se pueda venir con ese sino ya ya valió y nos va a tocar bailar con la más fe ya bueno chavos este este fue el dado que le pusimos pero no no jalo se barrió se barrió como las esquinas tan poquito redondas se se pasaba se brincaba y no no jalo ahorita lo que vamos a hacer vamos a darle con el estilo a ver si si sale bueno chavos estamos aquí de nueva cuenta es otro día hoy echándole sigue siguiendo tratando de quitar el tornillo que nombre ayer tuvo no lo movimos para nada ayer entonces de hecho hasta le estuvimos molestando aquí la las esquinas con el temor de que sé que se barrera pero ya ya le dimos hoy el que persevera alcanza como dicen por ahí y ustedes saben que no nos damos por rendidos tan fácilmente le hablamos a la artillería pesada pero nunca vino entonces aquí estamos echándole ganas y con la novedad que ya 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 vamos por buen camino miren aquí no se alcanza a ver porque es negro ven aquí está la marca y acá está la otra marquita entonces ya se movió que como un cuartito y le seguimos dando para adelante para atrás para adelante para atrás y este no pues no bueno ya lo movimos ahora un poquito más ahora este ya está como media pulgada ya lo movimos como media pulgada pero ay cabrón no si si está muy difícil este jale si está muy cabrón entonces vamos a optar por agarrar la segunda opción o el plan b como dicen por ahí lo que vamos a tratar de hacer es cortarlo cortar toda esta parte de aquí todo 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 esto para que para que quede libre el perno que quede la a ver permítanlo ok miren aquí está este este perno es el mismo que éste entonces la idea es ésta este jale está está así verdad entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta parte esto cortarlo para que para que quede solo en la punta la cola del perno que es ésta entonces de aquí de ésta ya la podemos agarrar bien con el estilo ya se va a poder agarrar al 100% con el estilo y pues me imagino que que va a ser va a haber más chance de que de que salga ok porque aquí estamos incómodos incómodos también con muy poquita con muy poquito como se dice eso con muy poquito margen con muy poquito margen para para sacarlo y pues yo pienso que a lo mejor así va a jalar entonces vamos a ver vamos a ver qué pasa bueno ya estamos cortando aquí como les había dicho plan de plan b este vamos a cortarle aquí arribita arriba de esta de esta línea hay un poquito chiquito pero ahorita le vamos a acomodar para tratar de quitar toda esta parte quitando esta parte ya va a haber espacio para poder meter el stilson vamos a darle ahí la llevamos ahí la llevamos cortar esto ya después de cortar eso sacamos esto a ver qué onda lo vamos a cortar aquí también bueno ahí está ahí vamos ahí la llevamos cortamos un buen pedazo de aquel lado aquí enfrente ya le quitamos este un pedazo aquí como una pulgada por por tres entonces cortamos este pedazo para que nos dé un poco más de espacio a ver si si nos damos más de espacio para poder cortar el de el de este lado porque cuando cortamos aquí pegaba acá de este lado entonces ojalá este si nos nos aliviane para seguirle cortando este pedacito aquí y ya a lo mejor vamos a tener que cortar este pedacito este porque pega la grain aquí y no nos deja entrar más para adentro entonces bueno primero vamos a ponerle discos nuevos a ver si con el disco nuevo se puede se puede cortar y si no pues lo cortamos para que nos dé un poquito más de chance de entrar más para adentro bueno aquí estamos ya este ya terminamos de cortar la parte de arriba y de este lado una parte también aquí entonces ya ahorita ya le di con el marro y ya se abrió entonces vamos a tratar de sacar este primero así pegándole para para un lado y para otro porque ya más para adentro el disco ya no entra ya está muy 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 ancho aquí ya no entra pero vamos a tratar de quitar los golpecitos para un lado y para otro bueno ya ya se dio aquí está entonces miren lo único que vamos a hacer es sacarlo aquí está y a la pieza y a la pieza este es como fierro vaciado yo creo ¿Va? entonces bueno pues vamos a hacer lo que teníamos pensado como les había dicho aquí en esta parte vamos a meter el estilzo para ver si si sale y ojalá y no nos haga batallar más ok como ya lo tratamos pero está muy resbaladizo este entonces le vamos a hacer una una renura acá lo vamos a hacer un como si nos dice emparejar de este lado y de este lado para que pueda agarrar bien el estilzo bueno miren ya le rebajamos poquito ya agarro la el estilzo ahora aquí con esta barra con la misma barra que apretamos cadenas y las bandas este vamos a ver si quiere aflojar bueno chavos ahí está ya al fin salió nos costó uno y la mitad del otro pero ahí quedó con madre nunca nunca habíamos hecho este jale ahorita lo estamos haciendo y ojalá y todo nos salga bien ahorita vamos a empezar a a quitar esos tornillos que están allá ok pues vamos a quitarlos así es chavos ya salió la pieza ya batallamos un poquito porque hay un tornillo ahorita les voy a decir cual tornillo es bueno miren chavos está en la parte de abajo hay dos tornillos que es este y otro que va más adelante ven el de más para atrás ese wey no se puede salir este que es este este no se puede salir porque no acá abajo a ver si los puede explicar bien cómo está la onda bueno la trance de que este tornillo este no se puede salir porque aquí abajo va la la muelle entonces no puede salir entonces este wey se tiene que quedar ahí y salirse junto con con toda la pieza que es esta entonces ahorita lo vamos a meter también el tornillo hijo de su ahorita le vamos a meter la la tuerca porque parece que se chingó la la rosca ya no se mira bien pero parece que está chingada la rosca ven entonces aquí está la otra aquí aquí va este tornillo ven y aquí en esta parte es donde va la la muelle y la muelle queda aquí entonces queda cerquita el tornillo y no se puede salir ok bueno pues entonces vamos a ponerle la tuerca a este para ver si si nos funciona si no para cambiarlo y vamos vamos a poner la pieza miren aquí está la tranza le vamos a una limpiadita y con madre y a ponerla bueno chavos miren aquí hay una algo que nos puede detener o nos puede sacar de onda es esto miren al tiempo que quitamos todos los tornillos se abre se expande el chasis entonces cuando queremos meter este los dos de abajo este está difícil porque son dos partes las que van a son tres partes va la percha va el chasis y va este puente el que carga el el radiador entonces lo que hicimos fue cerrarlo si se mira si se fijan con con esta banda anaranjada los cerramos ya los cerramos para que diera la medida pero luego ya cerró quedó con madre pero luego no quedaba el hoyo por esta parte esta parte se fue más para atrás entonces con este desarmador lo empujamos miren lo movimos para acá para que nos quedara exactamente en el hoyo donde lo queremos para que es más les tiramos y tratamos de meter el el tornillo ok entonces como quiera con la banda y el desarmador se acumula digo se acomoda se calibra donde va el hoyo bien los tres los tres hoyos y se mete el tornillo ahorita ya pusimos los tres los dos tornillos de abajo que son por ejemplo como la guía porque esos tres tornillos agarran las tres partes agarran el puente del radiador la percha y el chasis ok entonces vamos a apretar primero esos que esos son yo creo que son unos una parte importante para que todo lo demás vaya vaya correcto bueno miren ya apretamos los dos tornillos allá el de más para atrás no se mira mucho porque está oscuro pero ya apretamos los dos al tope chingón entonces ya vamos a quitar la la banda para empezar a apretar la percha bueno muchachos ahí está ya la 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 nueva la nueva pieza bueno la pieza esta que estamos reemplazando ya quedó con ganas los tornillos todos bien apretaditos entonces ahora ya no más lo que sigue es centrar el el la muelle para ponerla aquí entonces hay dos opciones ok primera es ponerle un strap del eje acá y estirar el eje para acá ok segunda bajar el camión y que con el mismo peso la parte de esta se coloque donde va entonces para mi gusto yo que escojo la segunda ok ya la la segunda que ya quede aquí en el donde va a ir y ya no más si la necesitamos bajar poquito le metemos aquí una cuñita y la bajamos para meter el perno bueno pues entonces vamos a darle vamos a bajarlo a ver qué pasa Amazon1 ok chavos vamos a ya le echamos grasa al adentro. vamos a a irlo bajando poco a poco ahí va ahí va ahí va espérame bájale bájale ahí va ok, espérame ok, quedó bueno, vamos a a meterle una la cuña por este lado para bajarlo para que entre el perno bueno, chavos para subir este pedo para levantarlo o sea, para bajarlo que se acomode aquí está bien pinche duro está bien pesado entonces vamos a tener que empezar a tratar la otra la otra opción que les haya dicho de enganchar el eje de allá y estirarlo para enfrente para que se acomode porque si así no no hombre, pues estamos queriendo mover esto pues cuando chingado está empezado hay como unas 10 toneladas que que soporta ese pedo entonces no vamos a a tener que hacerlo como les había dicho con el con el strap ok, vamos a ver qué pasa ok, muchachos ahí está ya ahí está centrado bueno, está un poquitito para la derecha cargadito pero como quiera ahí se mira que hay espacio para meter el tornillo vamos a meterlo a ver qué onda bueno, chavos al parecer todos los tapas todo está yendo con mambo ojalá y no se nos ay, ay, ay aquí es donde nos va a tocar bailar con la más feya ok está cabrón está bien duro pero ahí va entrando ahí va entrando ahí va entrando poco a poco bueno muchachos miren se me olvidó enseñarles cómo cómo metí este esta parte es como un adaptador porque si se fijan de este lado no lleva nada de este lado si era el lado de adentro es más pequeño y el lado de afuera es más grande pero en la percha que agarramos tenía los dos lados grandes del mismo tamaño entonces ahí donde fui a buscar el tornillo el perno este le comenté eso a los chavos de ahí y bueno mi chavo fue el que fue a comprar esto el tornillo y le dieron esta parte le dijeron este es el adaptador para la parte que es pequeña entonces aquí está entonces lo pusimos ahorita le levantamos poquito aquí la 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 muelle le hicimos poquito para abajo para que el tornillo se bajara poquito y poder meter esta ok y ya nomás lo alineamos a que quede en la en la renura ya metimos el tornillo y ahí quedó el puro centavo ok ya nomás vamos a a ponerla la esta como se llama vamos a ponerle las tuercas primero vamos a bajar el camión y vamos a quitarle la banda que si nos ayudó bastante se acuerdan que les había dicho que la primera y segunda opción bueno pues la primera opción era esta de estirar el eje con la banda y ya se hizo mejor salió mejor verdad entonces este vamos para a poner el tornillo bajamos el camión ponemos el otro tornillo apretamos y ya mañana venemos a poner el bumper y ya listos para echarle ganas bueno con la novedad que tenemos un problema aquí miren el hoyo no no queda esta percha es me imagino yo no conozco mucho de esto pero es para dos dos puntas pequeñas y luego ponerle el adaptador que le puse de este lado entonces aquí ya está puesto ya está todo ya no podemos quitar aparte pues hay que ir a conseguir otra percha y todo ese pedo entonces yo pienso que hay mucho problema lo que podemos hacer aquí es meterle una broca que haga el poquito más el hoyo un poquito más para abajo este y meterle otro tornillo pues no va a haber más aunque ya está todo ya está todo listo nomás falta ese este este hoyo para asegurar aunque este asegura verdad pero como quiera más seguro más amarrado con este jale vamos a hacerle un hoyito aquí un poquito no traigo una broca y no sé qué tamaño sea a ver vamos a ver es esta de tres octavos y esta es la que le vamos a hacer le vamos a dar con esta y voy a conseguir un tornillo de tres octavos para no para no rasparle para no cortarle muy abajo tampoco un pedacito yo por aquí se va un octavo le vamos a quitar a este yo creo y le ponemos el tornillo este de tres octavos y ahí que quede no creo que pase que no a mi no creo que se safe yo creo que si si funciona pues vamos a darle a ver que sale bueno ahí la llevamos ahí la llevamos si va jalando por madre ya ya hicimos el primero entonces ahorita vamos a darle a la segunda parte a ver ahí está el tornillo ya este tornillo es el que le vamos a poner está agarrando ahí la la renura del del perno entonces con eso es suficiente para que apriete ahí está ya quedó bien apretadito bueno chavos pues entonces vamos a proceder a poner el el bumper bueno ahí quedó ahí quedó ya la la percha este quedó bien ya la calamos un día jalando y y todo quedó súper bien bueno chavos les pido que que se suscriban compartan y comenten comenten cualquier cosa que les haya parecido buena o mala lo que sea todos bienvenido y bueno pues vamos a seguir echando ganas muchas ganas y saludos a todos vámonos no no